Para la Fuerza Aérea Colombiana, los soldados que prestan al servicio militar obligatorio son una prioridad en la institución. Estos jóvenes son el pilar fundamental de la seguridad de las aeronaves y las instalaciones aéreas, un trabajo reconocido no solo al interior de la Fuerza Aérea, sino también indispensable para el normal desarrollo de operaciones aéreas en toda Colombia. Por esta razón, los comandantes de estos hombres han encontrado en la educación y la capacitación la mejor forma de recompensar el trabajo que realizan estos jóvenes entre los 18 y 25 años, que prestan a su patria 18 meses de servicio militar obligatorio. Un proyecto que fue gestado aquí en el Comando de Combate Nº 5, el cual consiste en capacitar de una manera técnica al personal de soldados que están prestando el servicio militar obligatorio en esta unidad. Este proyecto es un convenio que se ha llevado, se ha firmado con el SENA, es un apoyo también de la empresa privada, en este caso de Auteco, que nos ha facilitado equipos y material y también la capacitación para que ese personal de soldados se pueda capacitar y entrenar en el mantenimiento técnico de las botas. Este proyecto de responsabilidad social como base fundamental de la acción integral de la Fuerza Aérea Colombiana, contó con el apoyo de la empresa privada y la gestión del SENA, que como difusor de la educación en toda Colombia, dio una oportunidad para trabajar de la mano con los soldados de aviación. El propósito es que, aparte de que los soldados presten su servicio militar, también puedan salir con una certificación como técnico, y que ya no es buscar, digamos, como empleo, sino que ya pueden salir con un título y así se puedan buscar, ubicar laboralmente. Así, con una intensidad académica de 20 horas semanales, se contó con capacitación virtual vía internet de banda ancha y computadores entregados a la base aérea por parte de empresas privadas. La donación que estamos realizando consta de una dotación completa para un centro de servicio donde se puede hacer entrenamiento técnico que tiene elevadores neumáticos para la colocación de las motocicletas, las motocicletas, todo el sistema neumático para hacer todo el proceso de reparación de las motocicletas, la herramienta básica, cinco juegos de herramienta básica para hacer todo el proceso técnico en las motocicletas, herramienta especializada, los manuales digitales de servicio para hacerle el mantenimiento y la reparación a las motocicletas y toda la herramienta de medición necesaria. Los mejores estudiantes técnicos serán seleccionados para ubicarnos laboralmente, brindando una oportunidad de desarrollo e ingreso en beneficio no solo de la economía regional, sino de sus familias. Pues para nosotros los soldados que nos encontramos acá prestando servicio, esa es una oportunidad muy buena, ya que al momento de nuestro licenciamiento no vamos a salir solo con una libreta militar ni con nuestra conducta, sino que además tenemos la posibilidad de salir con, digámoslo así, un cartón que nos acredita en la vida civil en el mantenimiento de motocicletas. En la actualidad, son 24 los soldados de aviación que se están capacitando como parte de este programa piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, protagonista en las políticas de responsabilidad social y acción integrada.